Hey, ¿qué pasa chavales? Hoy lo estamos aquí con Warchi y David Arnaid en otro 3 vs 3 3 Harder Y hoy nos toca Changi, Kiron y Jack Calma, ¿vale? Tú puedes, tío, lo has conseguido Bueno, bueno, bueno Digamos que llevamos 27 intent... No, no, verdad no Verdad no, aquí somos gente dura Grabamos al tirón, ahí Somos gente dura y gente legal Venga, a ver si quieres aceptas, eh, tú mismo Yo subo el lunes Kiron, abecedario Y hoy martes, Kiron, abecedario ¿Vas a hacer semana Kiron, tío? Próximamente en ranked, ahí, de ADC, de jungla En verdad he visto Kiron en medio, Kiron es solo, Kiron es ADC, Kiron es everywhere, tío Bueno, tenemos anti-filtration, no estamos mal, ¿no? Tienen... Tienen mucho damage, pero ya está Yo el 3 no me lo subo Sí Bueno, no te lo subes, pero quizás 50% igualmente, tío Con que lo toque No, pero que no voy a hacerme una build de invade Invade, invade every day Yo poti poti No te haces poción, yo también ¿No te haces poción? Vale, mía No, le creo que... Eh... Hostia puta, tío No da para las cosas, tío Venga, va, vamos Venga, cojones, cojones Con iniciativa Maldito burro ¿Me subo la cura o...? Tío, ¿quién me da malos recuerdos? Sí, tío, ¿por qué lo has hecho? Tío, eres tolento, tío, déjame pasar No quiero Puto lento de mierda Estoy bailando, a lo mejor Mira cómo te pillo Madre mía, tú vas a acabar aquí No, mierda, están aquí, están aquí Vale, vale, vale Te engancho, te engancho Yo no le he enganchado a este Socorro ¿Dónde tío es lobo a este, tío? ¿Dónde tío es...? Madre mía, qué gama es Vamos a matarla, eh Le meto el lobo otra vez Sí, defensa Dale, dale, dale Sigue, sí, en el lobo Está en la mierda, eh Muere, muere Pille, que pille Sí, señor Madre mía Y yo se ha dado defensa física El pelo lo ha destrozado por eso Con el uno, lo ha partido Hombre, chonga Que se pille el lobo ya Sí Han puxado ya súper rápido, tío Voy a intentar pillar Corre, caballo Ya, cómo han ido tan rápido Ayúdame con esto, entonces No sé No sé cómo han limpiado tan rápido Más que ir Bueno, no hemos perdido mucha experiencia Dentro lo que cabe No, hemos hecho un bozo aquí mientras No, 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 no Llegábamos dos fotos a eso Perfecto, perfecto ¿Qué tal? La quiero dar Ah, por el ra No llego, tío Mercurio, Mercurio Uff, qué buen Ah, lástima, tío Buena, buena Este no tiene pasiva, eh Así que Sí, sí, hostia Está súper low, eh Cuánto pueda Le meto con el 3 Está pegando el bluff 5 segundos, eh El ra está aquí Supongo que cura ¿Qué vemos? Dale, dale Dale, dale No llego, tío No llego Uff, o sea que sí, eh Mi coño, lo metí la chaca Uff, ya tengo el ulti ahora ¿Qué rango tiene esto? No llego con Mercurio 120, tiene bastante, eh Pero un poco Eh, matamos al Ra Yo no tengo ulti por esto Eh, bueno ¿Te puedes darme de noctur? Eh, a mí me había el Mercurio Tirado detrás Muerto, muerto, muerto Vámonos, estoy sin mana Vámonos Sí, sí, sí Yo creo que ha salido bastante bien Seguimos, va Sí Tengo aquí al gordo y a... Voy para medio yo, eh Yo no tengo que vaquear todavía No sé si comprarme trascendencia Bueno, voy por botas Y luego voy a trascendencia Pero me hago ya las botas Para tener más early, ¿vale? Vale Cuidado, hay warche y dailo Vamos, David Al kumba Hasta luego Dale, dale Está super low, eh Silencia ¿Muere? Pero ulti Buenísimo Bueno ¿Podéis matar a ese? Yo tengo ulti, eh Madre mía Quería darle a los dos Pero solo le da algo Voy a intentar ennipearlo Ya, ya he visto que no ha sido muy... Joder, tío Y casi fallo al kumba, coño ¿Sabes? Voy a darle a los dos Yo lo voy a vaquear ahora No tengo mana Encima aún no quito que ella Bueno, me he dado a línea y me vaqueo Nadie se ha dado cuenta de mi knife de mierda, ¿no? Sí, yo me he dado cuenta, pero... Pero soy buena gente, guachi Porque la verdad es que le voy a ir a ir a más Me he chocado, eh Cuidado que no me he dado un médico con ulti Me vaqueo con el lateral Está un poco low, tío Tengo 0 mana, eh, yo El tío tiene menos vida que una mierda Yo estoy fuera, eh ¿Qué? ¡Mercury! Mira que te lo he dicho Uy, me sigo viendo, eh Lo tiro para atrás, lo tiro para atrás ¡Corre, corre, corre! ¡Qué buena esto! ¡No! ¡Lástima! ¡Corre! Estoy llegando, guachi, estoy llegando ¿No tienes ulti, no? Corre para atrás ¡Rip! Sigue corriendo, sigue corriendo ¡Uy, casi me da el puto uno! Sí, igual, sí, igual O sea, se ha asustado Que es lo que importa Pillarme Intenta salvarte, eh Pero lo que me falta Me ha empujado para atrás Ya La puta me pide ahí La puta ulti Me la he visto tarde Yo no la he visto A mí me lo he comido En la boca, tío A ver, voy a pillar Ataque speed Ok Ok Vamos a aprovechar bastante las pociones Por eso entro lo que cabe Hasta bastante fin Sí, han salido bien Tiene nadie Vamos al otro rojo Rojo Ok Yo tengo ulti en 5 Así que si vienen despeleamos Ok Tú tienes también ulti, ok Yo iría por stacks ahora Yo iría por la transcendencia al 2 Yo voy a hacerme stacks también, eh Vamos a abrirlo, ok Madre mía, tío Es que este bicho que mamá, tío Que la mierda Yo también me voy a hacer stacks Que agapa Nos peleamos aparte de por los buffos Por las stacks ahora, ¿no? Nos reviento Aquí no hay pelea por buffo Yo voy a pillar el beat El otro va a querer el red Y tú tendrás que pelear por coger Algunos de los dos Hombre, yo quiero el red, tío No quieres nada Yo el de mana no aquí, para nada Bueno, para nada No me vendría mal, perdona Pero luego no lo trago ¿El qué? Ya El buffo de mana Ahora se interesa un poco Pero luego, uy Tengo un poco de potencia Te gotas de 3 segundos, eh A esta gente si les entramos Joder Es super Entramos, eh Vamos, entramos Dale, duro Ese tiene pasiva, ¿no? ¿Me matáis? ¿Me hace polvo? Me mata Ah, que puta Solo, tío Que no muertes Tenga Uff, casi me nipea, tío Pesaba que iba por mí Pero no Me he comido el uno del rat, tío No estaba bien Bueno Me lo he cargado Si, tío, está super low, eh Sí, está En la mierda Yo confío en vosotros Buenísimo He hecho un sacrificio ahí Hasta luego Bueno, bueno Mercury ha gastado ulti ya, ¿verdad? Sí, sí, la voy a tirar un poco Sí, sí, el Mercury que ha gastado ulti, ¿verdad? ¿Qué tal está queando? Bueno, espera, no ¿Ha gastado o la ha cargado solo a mí? Yo creo que la ha tirado Mucho a mí, tío Se ha acercado como mucho Y eso era un poco el volumen Ok Muy bajo Yo veo al red este de izquierda El de derecha también está, eh Ok Vamos al otro después Deberíamos Yo tengo ya los stacks de trans A ver si los puedo hacer antes Que te acabes tus stacks Y no hay pelea Es bastante improbable, pero Ya Está el Mercury en el blue Oh, que corro Me han tirado ulti Estoy bien, estoy bien, no Voy, voy, voy No te ha trago Qué muertísimo Te ha acojonado, tío Tengo miedo del ulti errada, tío No lo tenía de milagro, yo creo, eh Joder, vaya combo Bueno, bueno, bueno Madre mía, me ha venido ahí en plan Boom En toda la cara Eso que es el tank Sí, sí, lo que no sé por qué No te han seguido mataban, te mataban, eh Si seguían, pasaba que estabas lutando No sé por qué No tenía ulti para llevarte más que lo que he hecho Pero se pensarían que sí Sí Taquea, es taquea Taqueo, taqueo Ah, me lo llevo yo Vaya gracia Vaya gracia ¿En serio? Sí Aquí un poco de apoyo Vamos a ayudar Oh, estoy vendido Tira ulti, tira ulti ahora, eh Estoy bien ulti aún Al real, al real, bueno, estos Buenísima El curao, el piro Vete, vete Ulti Mercuri Vale Madre mía Madre mía Madre mía Quieto, caballo Goat Miniponi Miniponi Y el Me carga ese tío y Puro milagro Cerra hasta en la mierda Realmente Está haciendo stacks el tío Si, está stackeando Estoy pegando Ya tengo pa' stacks Un Kumba Me largo Un Kumba salvaje ¿Nos veis? Si, yo me he ido haciendo mierda Esta gente Va, que Uff A ver, te pongo que me he pillado Que flipado Y no me hacen una mierda En plan Soy aquí Indesentible, ¿sabes? Pues totalmente Tú lo sueles hacer También Soy Kumba Me curo más que otra cosa Respeta a Kumba Bueno Cuando soy Kumba Se puede Cuando eres Kumba Puedes estar entre 50 Los duermes y gastas Biches Encima te tiras La vida de Kumba No confundir con ninguna otra vida Son películas diferentes Uff Me llevo unas cuantas Cuidado Socorro Ojo Tengo tiempo Tengo tiempo pa' tirar el 2 Matan los que no tienen un tío No, está ahí No, está igual Vete, vete No tengo mana No tengo mana Pero ahí va mejor No tengo mana Me he hecho las armáticos Pa' poder tirar algo Tengo que tirar ulti Si no me hacen polvo La gente ¿Tienes algo? Está silenciado algo No, no has tirado ulti Si Si que has tirado Si que ha ulti Se ha bugueado Si No Bueno, ha tirado Bich A ver, a ver que hace el Uff, que malo soy Dios, he fallado todo Ahora vale El 3, el 3 Y... He fallado todo, tío No hay ni uno Ah, es Mercury vaquea Se han metido pa' aquí Voy a ver si Ha tirado el 1 Si Pero primero Están en el speed Están aquí Vale, ves tú Está el Resol Está el Resol ¿Está el Resol? ¿Te lo carga? No, se ha ido Pues me lo he llevado Cuidado, está el Mercury ¿Me ayuda alguien? No, yo voy pa' allá Cuidado, cuidado, eh ¿Han cogido el buffo? Cabronazo Coño, si ya no venían Están los 3 aquí Se están curando Yo voy a pushar aquí Otra vez el combo Y demo, lea este hombre Han fallado, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Joder, tío El Ra está muerto Han tirado la torre Estoy metiendo slow aquí, eh Yo no estoy en medio Estoy por la retaguardia No te confunda Dale ese, dale algo Yo estoy dando Joder, puta Bueno, el Ra Vamos ahora, nos tiene maná El Ra, eh Cero maná Cuidado con el Kumba Que te mato, veislo Meto el low Bueno, me voy No ha dormido, eh Bueno, ¿te das? Yo creo que sí Ahora lo empujo pa' atrás, eh Bueno Yo creo que al rato Lo empujo, lo he pillado Se hace inmune Lo mata, este está muerto Bueno ¿Te mata ese tío o qué? Se hace... Ah, sí, pasiva Bueno A Fenix, a Fenix Uff, voy a hacer esto, tío Madre mía Go Que intensa teamfight Cuidado, que te va a ir un tío Sí, me habéis abandonado Pero es que he abandonado Si yo he venido Bueno, tú sí Yo aquí, medio muerto, tío Y veo a Warchi en la línea Te dio por la retaguardia Era pura táctica, tío Pura táctica Y lo sabéis Tendido... Hay que captar ¿Legamos el Fenix? Sí Tengo ulti, eh Para... Ahí, dame, dame, dame Tengo ulti, dice Cabrón, es que te has dado el Fenix Estás fuera de rango, maldita Warchi Te pone en el medio, coño Joder Maldito Warchi Socorro A ver... Voy a necesitar apoyo Y viene mucha gente a por mí Apoyo, sí Voy a... Agarre que lo parió Vamos a ver, vamos a apoyar ¿Sabes? O sea... Tira el Fenix ¿Sabes? Es un tema, es un tema Madre mía Uy... Madre mía Warchi No lo había visto, no lo había visto tan low, tío Madre mía Como me vendéis Ha valido la pena, ha valido la pena Me venían por detrás y iba a morir si... Seguro, o sea que... Sí No, no, está bien, está bien Quien me tiraba a lo loco 5 stacks tengo, tío Esto es una verdad Yo defiendo esto, no os preocupéis Estoy OP A ver qué mierda Con un valor atlítico podría comprar Tienen ellos Rano tiene defensa Mercury tiene un... Hostia... Pero no... Están aquí, están aquí ¿Vienes David? Al rojo Está solo el... Ah, está en el coca Voy, voy, voy Voy, voy Me la coca Dios, está bien chufado pero bien, eh Estoy llegando, estoy llegando No tengo ulti Creo que muero Tiro ulti Motamos a este Buena Mercury ulti Mercury ulti Aquí está aquí el Mercury Ah Le meto en low El rojo es nuestro, eh Sigue en él, sigue en él Le estoy destrozando, dale, dale Le metes el 2 Ulti Quarchi Bien Snipe down Ah ¿Le metes lockout? No, no llego ¿Es low o algo? Muero, muero Doble fallout, tío Buena, buena, buena Bueno, el rojo está ahí Yo creo que podemos finishar ya, eh ¿Quieres llamar? Pues venga Es darme Parece que era más corta, ¿no? Sí Sí Es un... Hmm Jejeje Ehm Hay dos warches, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, Mercury y Kumba, ya ¿Le das al... 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 Oh ¿Cómo que no puedes? Me cago en ti ¿Cómo no puedes, tíde? ¿No puedes? Me coge el Mercury y me tira el Kumba al aire ¿Por qué no le pegas? ¿No? Jejeje Bienvenido Yo confiaba, tío Yo confiaba, tío Yo confiaba también, tío Pero al final... Yo no confiaba ni de coña En cuanto han salido Había que salir por patas Pero qué va, hombre Encima han hecho focus a mí, tío Con toda la manía O sea, estabas tú a 1% Ya, ya no mató al titán A ti tí estaba pegando el titán Y estaba al 1% Y va de los 3 a por mí Los 3, tío Ahí me ha quitado 2.200 por el titán Flipa, ¿no? Te has flipado, esa mala Te ha hecho polvo, se pavo Le has rejuntado la cara, eh Y tienes 14 tags Siempre he rejuntado la cara 19 Estante fuerte Voy a comprar crítico ahora Compro esto y uno pitch y ya está Stacks Stacks Son muertos, tío Stacks Por todas las partidas que no habéis dejado Está quedando tranquilo, cabrones Tío, el rat tiene 73 Se está farmeando como quiere Uff Vale Oh, D Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti yo Tengo ulti yo Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Uff Madre mía, vaya caes Ese de warchi, tío Ese de que, tío Tío, puta, soy malísimo Te muero Yo estoy pegándole a los minions Yo me lo estoy jugando Demasiado Yo me veo nada Muere Madre mía, madre mía Madre mía Menudo carritos tengo que hacer, tío GG GG Menudo carritos Vayando todos los básicos Como que carry Pero vamos, tío Vayando todos los básicos Ahí lo has dicho, tío Porque este es un personaje de skills, tío Que no lo entiende Ya, ya Este no importa lo básico Bueno, para ser justos de ello Tú y yo habríamos fallado el doble Así que Bueno, no sé yo No estoy en mi mejor momento de ABC Bueno, bueno Joder, no, no haces caes en el de las tablas Madre mía, tío ¿Caes en de qué? O sea, top damage, top kills Pero si tienes que hacer el mismo daño que yo Top damage, top kills Y lo sabes, tío Tres veces más kills Está loco, está loco Bueno, señores Pues hasta aquí la partida de hoy Sé que ha sido breve Pero ya sabéis lo que dicen Breve y bueno Dos veces breve Sí, sé que es al revés Dos veces bueno Pero os quedáis ahí con el dicho ¿Cómo que dos veces breve? Sí, sí, es breve, es breve Sí, que dicen que lo bueno pasa rápido Así que el dicho está mal dicho ¿Qué? ¿O no es? Venga ya Pues sí, tío Ya, dejémoslo estar Bueno, señores Pues hasta aquí la partida de hoy Espero que os haya gustado Una partida de Trescarter Sé que viene un día tarde Pero no pudimos grabar el domingo Tuvimos lo del torneo Del All Star y demás Que por cierto Estáis en el equipo de los Loser Vosotros dos Si no recuerdo mal Ja, ja, ja Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima JustTreyHarders Adiós Chao